La Jalea Real. Todos conocemos su extraordinario poder nutritivo, pero para cabello seco... Es una novedad. Llegó el Vibre Nutrición. La primera línea de cuidado capilar con Jalea Real de L'Oréal. Una concentración de más de 10 nutrientes esenciales en una fórmula que nutre y rellena instantáneamente el cabello más seco. Tu cabello queda increíblemente sedoso. Como si reviviera. Nueva línea, el Vibre Nutrición de L'Oréal París. El poder nutritivo de la Jalea Real, porque tú lo vales.